¡Ya está! ¡Eso! Muy emocionante porque hace años que no habíamos venido para acá y más hoy día que es de cumpleaños, así que es fantástico. Muy bien estar, para salir toda la familia. Para recrear la familia y bueno y todo. Ya que no siempre se aprovecha de estar en familia. Es magnífico porque esto se había ido y ahora está volviendo. Me gusta porque vengo de otro país a rescatar las raíces del 18 Chico de Chile. Esta actividad es muy divertida y entretenida porque uno puede estar con la familia y puede jugar y disfrutar del 18 Chico. Bueno porque es algo que no se hace todos los días y que la gente puede venir a celebrar acá. Bueno es una bonita actividad para reencontrarse con nuestras raíces, para poder apreciar todo lo bonito que es nuestro Chile, nuestro folclor. ¡Ya está! ¡Eso! ¡Ahora que va a venir! ¡Ahora que va a venir! Música Recordamos los inicios del 18 Chico con los Maestrancinos que no era otra cosa que un paseo familiar, tomarnos el Cerro Chena de la mejor manera con un hermoso escenario donde los folcloristas van a estar todo el día de hoy y mañana esperando que venga la gente del área metropolitana a pasarlo bien. Aquí están los folcloristas esperando atenderlos con unas ricas parrillas y algunos productos muy chilenos para que la familia venga a pasarlo bien. La entrada es gratuita, es muy importante eso. Valoremos lo que es la familia, valoremos el aire libre, los juegos, las competencias y vengan a San Bernardo. Este es el verdadero San Bernardo, la capital del folclor. ¡Ya está! ¡Eso! ¡Ahora que va a emitirlo! ¡Ahora que va a emitirlo! ¡Ahora que va a emitirlo! ¡Gracias! ¡Ha! ¡Ya lo tiras, lo tiras! ¡Ahora que va a emitirlo! Por la rinco, por la rinco